Es un gran gusto poder compartir esta sesión con todas y todos ustedes y lamentamos profundamente no poder hacerlo en forma presencial, pero de todas maneras la virtualidad nos facilita esta posibilidad, de modo que agradecemos nuevamente la invitación a participar de la Convención Internacional Cuba Salud 2022 y en este momento voy a compartir algunas reflexiones acerca de los desafíos en torno a los cuidados a brindar a recién nacidos prematuros, con bajo peso al nacer y a sus familias de cara a las metas establecidas hacia el año 2023. Uno de cada diez nacimientos que ocurren en la región de las Américas ocurren en forma prematura. Las estimaciones disponibles hasta el año 2014 nos mostraban una situación con algunas diferencias entre América del Norte y América Latina y el Caribe, pero con una creciente prevalencia de nacimientos prematuros y particularmente en la región de América Latina y el Caribe. Estas son las últimas estimaciones disponibles, pero de todas maneras contamos con datos reportados por los países que nos dan cuenta que en la región de las Américas ocurren anualmente aproximadamente un millón doscientos mil nacimientos cuyos bebés nacen en forma prematura. Y si bien la proporción más importante de estos, de este millón doscientos mil que nacen prematuramente es o corresponde con recién nacidos prematuros tardíos entre la semana 32 y 37 correspondiendo a un 81%, prácticamente 10% nacen entre la semana 28 y 32 y cerca del 9% antes de la semana 28. Y sabemos de los riesgos que conllevan un nacimiento prematuro, sobre todo a edades tan tempranas. Y una proporción similar de un millón doscientos mil recién nacidos presentan bajo peso al nacer, que por supuesto muchos de ellos son los recién nacidos prematuros, pero también una proporción de recién nacidos de término presentan bajo peso al nacer. Y sabemos que los determinantes asociados tanto a la prematuridad como al bajo peso al nacer se vinculan con factores ambientales de la salud de la mujer y de la gestante, del cuidado y de la atención a la que acceden y recibidas durante la gestación. Pero además de la carga en términos numéricos de los recién nacidos prematuros o con bajo peso al nacer, es importante justamente por estos riesgos a los que hacíamos referencia considerar cuál es la carga de enfermedad y discapacidad asociada a bajo peso al nacer y a prematuridad. En la figura de la izquierda podemos observar que de las 20 condiciones que contribuyen en prácticamente el 100% de los años de vida perdidos ajustados por discapacidad, dos de ellas, las condiciones neonatales y los defectos congénitos contribuyen con la pérdida de 15 millones de años de vida ajustados por enfermedad y discapacidad. Y en este caso consideramos entonces las muertes prematuras así como las consecuencias a corto, mediano y largo plazo que van a afectar la salud, la calidad de vida, el desarrollo y que obviamente van a impactar en el capital humano y en el capital social. Y estos 15 millones de años de vida perdidos ajustados por discapacidad, vemos que 5 millones corresponden a las complicaciones de recién nacidos prematuros. Entonces a un número considerablemente elevado de nacimientos prematuros debemos considerar las consecuencias en términos de la salud, del desarrollo o en su contracara la proporción de discapacidad o de muerte precoz que se asocian con los nacimientos prematuros. Y otro elemento a considerar es el que hace a la desigualdad porque en la región de las Américas la exposición a determinantes, la frecuencia de resultados adversos y las consecuencias de ellos no son similares según las condiciones socioeconómicas de las poblaciones donde ocurren los nacimientos. Este gráfico que nos muestran las columnas, los países ordenados según el índice de desarrollo social en donde a la izquierda encontramos los países con alto grado de desarrollo y a la derecha los países con bajo grado de desarrollo y donde las barras horizontales de color representan grupos de enfermedades y particularmente quisiera concentrarme en las dos barras de color rojo más fuerte que corresponden a deficiencias nutricionales y a condiciones maternas y neonatales vemos como el impacto de estas condiciones en los países con bajo grado de desarrollo y la afectación o la incidencia en la salud y en la discapacidad es mucho mayor son mucho más anchas estas barras que lo que observamos en las poblaciones con mayor grado de desarrollo entonces como conclusión de esta primera parte de la presentación quisiera resaltar que la prematuridad y el bajo peso en nacer es una condición con frecuencia creciente en nuestra región que impacta sustantivamente en la carga de enfermedad, de discapacidad y de mortalidad precoz y que tiene una vinculación muy fuerte con las desigualdades y esto es que las condiciones de desigualdad se asocian a mayor frecuencia de prematuridad y bajo peso en nacer pero al mismo tiempo estas son causa de mayor desigualdad y por eso es que nos y aquí entonces resumimos los hechos o las ideas hasta ahora presentadas la carga de mortalidad, enfermedad y discapacidad asociada a la prematuridad las implicancias inmediatas a mediano y largo plazo en el curso de vida y que esto obviamente se ha visto incrementado en todos los países de la región por efecto de la pandemia por COVID-19 y las desigualdades que se registran entre poblaciones de modo que esta primera parte de la presentación intenta resaltar la importancia de la prematuridad en este momento en los países de la región ahora bien, si miramos hacia el año 2030 y no porque sea o justamente es un hecho o una identificación que puede resultar arbitraria lo del 2030 pero sabemos claramente que es el año que se ha establecido para valorar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y será imposible como presenta la diapositiva alcanzar las metas relacionadas con salud infantil si lo que hace a los desafíos en términos de prematuridad no son abordados. Claramente la región de las Américas se presenta en una situación más favorable en comparación con otras regiones. La línea punteada en color anaranjado nos muestra la meta establecida a nivel internacional con respecto a la mortalidad neonatal esperándose alcanzar una meta de 12 muertes neonatales por mil nacidos vivos a nivel global este valor en color verde ilustrando la tendencia en la línea color verde con una meta de 8 muertes neonatales por mil nacidos vivos es la que se esperaría alcanzar si se dieran todas las intervenciones vinculadas a la cobertura universal de salud y que aún así se encuentra por arriba de la tasa de mortalidad neonatal que presentan las Américas en este momento sin embargo sabemos que en virtud de esta situación más favorable de la región con respecto a otras regiones es necesario y de hecho se ha ajustado esta meta para que sea o que refleje más claramente la situación de la cual la región de las Américas y obviamente que alcanzar la meta de mortalidad neonatal va a requerir abordar, prevenir y reducir el impacto de la prematuridad en términos de la frecuencia de prematuridad así como de las consecuencias asociadas a ella y como decíamos entonces no será posible alcanzar las metas ya no de los ODS sino en términos de salud infantil sin abordar los desafíos que los nacimientos prematuros implican y para ello sabemos que no es un momento particular el momento en el cual intervenir porque la prematuridad como muchos otros resultados adversos durante la gestación y en el recién nacido tienen implicancias desde el cuidado preconcepcional, el cuidado prenatal, el cuidado durante el trabajo de parto y el nacimiento el cuidado del recién nacido sano y el cuidado de los recién nacidos pequeños y enfermos los colores anaranjado, azul y verde representan muertes maternas, muertes neonatales y muertes fetales si las intervenciones que hoy conocemos para prevenir y brindar atención de calidad durante el periodo preconcepcional, prenatal, nacimiento y posparto se implementaran podrían reducirse 5.600 muertes materno fetales, 600.000 muertes se prevendrían con cuidados adecuados durante la gestación, 1.400.000 por cuidados durante el nacimiento y el parto cerca de 160.000 dirigidas al recién nacido sano y más de 700.000 muertes podrían prevenirse por cuidados de recién nacidos pequeños, prematuros y enfermos entonces estamos claramente resaltando la importancia no de un abordaje puntual no una vez que ocurrió el nacimiento prematuro para prevenir sus complicaciones sino también la urgencia de prevenir los nacimientos prematuros con intervenciones a lo largo del curso de vida y ello implica brindar un cuidado que se dé a partir de enfoques y miradas integrales miradas integrales no sólo desde la perspectiva temporal como veníamos diciendo no sólo desde el cuidado preconcepcional hasta la atención del recién nacido prematuro sino integrales desde la perspectiva de los actores y sectores involucrados la perspectiva de atención centrada en la persona, en este caso la persona gestante, su feto recién nacido en el marco de los cuidados familiares, de una comunidad y de una estrategia con perspectiva de equidad universal que permita el acceso a cuidados integrales de salud requiere por supuesto de una participación inmediata de los servicios y de las redes de servicios y de los equipos de salud que brindan atención de calidad con esta perspectiva de atención centrada en la persona el sector salud desde la perspectiva de la gobernancia, del financiamiento y de los recursos pero también la participación de otros sectores como la educación, los factores ambientales la asistencia social, el trabajo, los factores medioambientales porque sabemos y mencionamos al comienzo de la presentación que la prematuridad reconoce si bien una proporción variable de los nacimientos prematuros no reconocen una causa evidente y clara muchos están asociados a condiciones de deprivación medioambiental a factores nutricionales previas a la gestación y durante la gestación a enfermedades maternas preexistentes o que se agravan durante el curso de la gestación infecciones y otras enfermedades crónicas de modo que es necesario la concurrencia de los servicios del sector salud y de otros sectores para que en primer lugar la prematuridad no ocurra pero cuando esto es inevitable y ocurre un nacimiento prematuro los sistemas de salud son esenciales para brindar cuidados de calidad y aquí como vemos en la guía que desde la Organización Mundial de la Salud hemos desarrollado con normas para mejorar la calidad de atención de recién nacidos enfermos pequeños de tamaño pequeño o prematuros en establecimientos de salud se reconocen dos pilares fundamentales por supuesto la prestación de la atención y esto basada en prácticas sustentadas por la evidencia con sistemas de información sanitaria que permitan una vigilancia permanente de los eventos y una respuesta inmediata y con sistemas de derivación eficaces que permitan el acceso a cuidados de la calidad y de la complejidad requerida de acuerdo a las condiciones de la persona gestante y del recién nacido pero no sólo se trata de cuidados de calidad, de evidencia científica y de tecnología la percepción de la atención y esto dicho de una manera sencilla es la participación activa de las familias, recibiendo información a partir de un mecanismo de comunicación eficaz con participación activa de las familias brindando el respeto, la protección, el cumplimiento y la adherencia a los derechos de los recién nacidos y la preservación de la dignidad y brindando el apoyo emocional, psicológico y de desarrollo a las familias a los cuidadores primarios pero también a los recién nacidos en el curso de vida será fundamental. Entonces estos dos pilares se sustentan y para ello es necesario contar con recursos humanos competentes, motivados, empáticos y multidisciplinarios y por supuesto contar con recursos físicos, equipamiento, tecnología, insumos que permitan brindar esta calidad de atención con una recepción de la atención de esta manera entonces los resultados como decíamos cuando el nacimiento prematuro ocurrió y no fue posible prevenir esa situación van a ser positivos en la medida que estos dos pilares y sustentados en recursos humanos y en recursos físicos suficientes y adecuados va a ser posible entonces reducir ese impacto. Como bien saben desde la Organización Panamericana de la Salud y desde el Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer y Reproductiva nos orientamos a brindar la cooperación técnica, contribuir con evidencia en temas específicos y simplemente para hacer referencia junto con las normas que antes hice mención sobre cuidados y atención a recién nacidos enfermos o pequeños solo a modo de ejemplo, dos guías como la guía de práctica clínica para el manejo de la retinopatía de la prematuridad o directrices de práctica clínica basadas en la evidencia para el seguimiento de recién nacidos en riesgo son de los elementos que junto con el sistema informático perinatal y junto con los lineamientos para la implementación de cuidado canguro promovemos e invitamos a fortalecer en los países de la región para justamente brindar la atención adecuada a los recién nacidos en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Tamizar y prevenir condiciones como la retinopatía de la prematuridad pero también porque sabemos que el desafío y las condiciones de riesgo de los recién nacidos prematuros no finalizan en el momento del egreso de la maternidad o de la unidad de cuidados intensivos sino que van a requerir estos bebés un seguimiento con atención especializada en distintos ámbitos en salud en nutrición en desarrollo en genética en fonoaudiología en infinidad de disciplinas van pero sobre todo con una mirada integral es que estas guías de práctica clínica promueven y sistematizan o brindan lineamientos para sistematizar y ordenar el seguimiento de estos recién nacidos en riesgo. Como decíamos la región de las Américas en su condición de mayor resultados más favorables en comparación con otras regiones la meta de 12 muertes neonatales por mil nacidos vivos es muy elevada ya que en el 2016 la tasa regional de mortalidad neonatal era de 8 muertes neonatales por mil nacidos vivos con lo cual se ha establecido el año 2030 una meta de 7 muertes neonatales por mil nacidos vivos. Como decíamos para lograr esta meta será fundamental reducir el impacto de la prematuridad y por ello es que no solo se han incorporado indicadores que permiten valorar las desigualdades sino también un indicador que establece la reducción de la prevalencia de bajo peso al nacer en los países de la región entonces esto claramente marca la importancia que tiene hoy el bajo peso al nacer y la prematuridad no solo en la problemática desde una perspectiva epidemiológica y sanitaria sino desde el punto de vista programático para en el marco de los estados miembros se ha establecido en el plan de acción de salud de la mujer el niño la niña y el adolescente una meta específica vinculada a la reducción del bajo peso al nacer porque se entiende que esta es una problemática que atraviesa todos los países de la región pero que requiere una respuesta inmediata y estratégica de modo que los desafíos entonces para la salud de recién nacidos prematuros de bajo peso y enfermos por un lado es lograr eliminar las muertes de causa prevenible en la región de las américas las cuatro principales causas de muerte prevenibles son las complicaciones de la prematuridad en primer lugar los defectos congénitos la sepsis e infecciones y la asfixia perinatal de modo que específicamente abordar y eliminar las muertes asociadas a complicaciones de la prematuridad va a contribuir a este primer objetivo y desafío el segundo es la accesibilidad mejorada y la atención de calidad con equidad a todos los recién nacidos prematuros pequeños y enfermos claramente los recién nacidos prematuros pequeños y enfermos tienen necesidades y tienen condiciones de vulnerabilidad que hace que requieran de cuidados esenciales vinculados a tecnología pero fundamentalmente vinculados a recursos humanos de calidad que sean capaces de brindar el apoyo ventilatorio del apoyo en el en el neurodesarrollo el apoyo nutricional porque van a requerir cuidados especiales y conocimientos especiales el tercer desafío es la participación de las familias en la mejora de la calidad asistencial entendemos que las familias no son personas que visitan a sus recién nacidos en la maternidad sino que son copartícipes del cuidado en los establecimientos de salud por supuesto que el desafío es contar con políticas y planes nacionales destinados a reducir las inequidades y abordar los desafíos que ya preexistían a la pandemia y que la pandemia por COVID-19 puso de manifiesto y en algunos casos que acrecentó su importancia y contar con sistemas de información que permitan un monitoreo y una evaluación de la adherencia a intervenciones esenciales y a resultados perinatales. En este sentido hemos establecido en el periodo 2022-2030 una suerte de cuenta regresiva porque bueno el tiempo sucede rápidamente y es necesario dar respuesta a estos desafíos y en tal sentido hemos lanzado desde CLAP en el mes de febrero de 2022 un resumen de políticas orientados a fortalecer la salud de los recién nacidos este resumen de políticas se encuentra ahora en proceso de elaborar una hoja de ruta a ser presentado a los estados miembros en el mes de noviembre y que incorpora la necesidad de asegurar la disponibilidad de tecnologías y suministros esenciales junto con recursos humanos capacitados y empoderados para responder a estas necesidades. Promovemos la actualización de planes y metas nacionales en donde la salud perinatal y particularmente los recién nacidos prematuros y de bajo peso al nacer tengan un lugar prioritario y por ello nos congratulamos de tener este espacio para analizar estos aspectos en el marco de la conferencia. Una caja de herramientas orientada a brindar guías de práctica clínica como hice referencia fue formación y cursos virtuales en el campo virtual de salud pública en donde un curso sobre prevención y abordaje de la retinopatía de la prematuridad, un curso sobre seguimiento de recién nacidos prematuros y de riesgo y próximamente un curso sobre cuidado canguro están disponibles para fortalecer las capacidades en los países junto con el establecimiento de una red de vigilancia e intervenciones y resultados perinatales para contar con evidencia que permita valorar las tendencias pero sobre todo responder ante los cambios o no que se dan en la situación y finalmente fortalecer la participación y la abogacía a través de el establecimiento de redes de familias madres y padres de recién nacidos prematuros. Se ha iniciado un proceso de identificación y de articulación entre estos grupos de familias que existen en los países de la región y esperamos que esto pueda extenderse y fortalecerse. Se han desarrollado y están disponibles para todos los países información y material para medios de comunicación así como el uso de tecnología e innovación. Este símbolo SBB es una aplicación para dispositivos móviles que brinda información sobre cuidados de recién nacidos para familias y para equipos de salud y que está disponible para ser descargado en todos los teléfonos móviles y ser utilizado para actualizar los conocimientos y las habilidades de las familias y de los equipos de salud. Y último comentario, si bien la prematuridad sabemos que responde a distintas condiciones, hay un vínculo entre la prematuridad y los defectos congénitos. Sabemos que Cuba tiene un desarrollo muy muy importante en este sentido y estamos comprometidos a seguir trabajando en esta línea porque los defectos congénitos y los nacimientos prematuros constituyen las dos principales causas de mortalidad, de enfermedad y de discapacidad, muchos de ellos prevenibles en la región de las Américas. Por ello y para cerrar esta presentación entonces quisiera compartir esta frase en la cual o con la cual decimos que el cuidado de los recién nacidos prematuros, pequeños y enfermos y de sus familias es responsabilidad de todos y todos tenemos un papel que desempeñar en este proceso. De modo que muchas gracias y nuevamente felicitaciones por la conferencia y esperamos que esta información haya sido de utilidad. Muchas gracias.